Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo más, en este caso vamos a tratar el futuro de Stellaris, ahora que hemos terminado la serie inicial al DLC Utopía, sin demasiado éxito, pero bueno, en este caso pues vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a esperar del futuro de Stellaris. Así que ya han lanzado para vos este post que nos habla de la actualización Adams, que va a ser gratuita, no va a construir ningún tipo de expansión de la mano, y va a ser la actualización 1.6. Entonces, han corregido un montón de bugs con esta actualización y nos hablan también de las cosas que les gustaría introducir de cara al futuro. No necesariamente en la siguiente expansión, no lo tenemos claro qué es lo que va a ser, pero hay varias cosas que cuando hablan hace tiempo para el lanzamiento de Leviathans querían hacer, por ejemplo, comida global que pueda ser compartida entre planetas. Pues esto se ha añadido con la última actualización, y ahora gracias a esto pues tenemos una serie de cosas que les gustaría hacer, pero que todavía no han hecho, veis aquí, cosas que se han cumplido, pero por ejemplo podemos ver aquí, el sistema de federaciones más profundo, que en el que puedas perder alianzas, eventualmente se conviertan en estados únicos gracias a las maniobras diplomáticas. También quieren hacer super armas y destructores de planetas, quieren hacer más eventos de historia y narrativas que reaccionen a lo que hace el jugador y que dé una sensación de que se desvela una historia según vas jugando. Mecánicas más interesantes para las civilizaciones que todavía no han dado el salto a la luz. Una comunidad galáctica que tenga políticas entre estelares, una especie de Naciones Unidas del espacio. Poder construir titanes y dreadnoughts suena muy heavy, o sea que guay. Y hacer rework de las crisis del final de la partida para que estén más equilibradas unas en contra de las otras y que varíen según el tamaño de la galaxia. Tienen que hacer un rework a la guerra para corregir los doomstacks, algo así como la destrucción apocalíptica, supongo que se refiere a cuando desaparecen las naves del tirón, y que tenga un componente más táctico. Esto lo veo bastante bien porque las ganas normalmente son petar a la flota enemiga y a raíz de ahí pues dedicarse a invadir los planetas. Y mecánicas más profundas con retratos únicos para los sintéticos. Esto me molaría mucho porque todos los retratos de los sintéticos son iguales. De hecho me decepciono un poco que con Utopía, cuando haces el camino de abandonar la carne, tuvieras un retrato tan genérico, ¿no? Bueno, aquí han dicho que se quieren centrar en hacer características a la vez, que antes en Utopía y en Bank se habían dividido los equipos y que ahora quieren centrarse en hacer la siguiente expansión, la actualización o story pack de historia del tirón, ¿no? Como debía Danse. Yo intuyo que después de este parche Adams habrá un nuevo pack de historia, pero no lo podemos saber con exactitud. Así como de Joseph Eirond ya están hablando cosas de lo que va a ser la próxima expansión. De Stellaris todavía no sabemos nada. Está muy verde todavía. De hecho es que el siguiente contenido que podemos esperar de Paradox es una expansión de Joseph Eirond 4, que yo supongo que dada la fecha ya saldrá por mayo quizá, pero bueno, tendremos un anuncio pronto. De todos modos, esto es lo que queríamos ver un poco, que es de lo que puede tratar la siguiente expansión. A mí personalmente me molaría el rollo este de los titanes, o sea, puede estar muy guay, o sea, como poder despertar, imaginaos, poder despertar en un planeta abandonado, una forma de tecnología antigua y utilizarla de nuestra mano para invadir la galaxia, yo qué sé. Nos señala en esta imagen que dice que hay algo del contenido gráfico que vendrá con Adams. No noto yo aquí la diferencia. Quizá esto de aquí, que se ve aquí a la raza, quizá, no lo sé. Pero el resto lo veo igual, no sé si veis vosotros algo distinto. En cualquier caso esto va a ser el futuro de Stellaris. Por cierto, los que decís que queréis más series con Stellaris, que es normal, yo doy ya la de Utopía por terminada, pero vamos a empezar otra muy pronto, que va a ser cooperativa, ¿vale? Con dos personas, que no voy a revelar todavía, pero pronto tendréis más noticias. Así que nada más, esto es el futuro de Stellaris, de lo que sabemos de momento. Así que nada, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.